Hola a todos y todas, mi nombre es Leandro Viegas y en el videísto de hoy vamos a hablar de las generalidades del sistema endógnilo. Antes de arrancar chicos, la grandiosa placa que les recuerda que no buscamos reemplazar a la bibliografía oficial. Los objetivos de hoy son que al finalizar este video ustedes sean capaces de reconocer las acciones mediadas por las hormonas, que sepan clasificar estas hormonas según su naturaleza química, que puedan comprender la función de un receptor y que sepan identificar e interpretar un eje. Van a ver chicos que los temas que toquemos hoy no son solamente aplicables para el TP de piel y endógrino, sino que además son aplicables para los dos TP que faltan para ver y retroactivamente para los TP que ya vieron. Órganos como el hígado o el riñón tienen un alto componente endógrino. Así que cuando termine este video los quiero así, como el pensador, viendo cómo estos sistemas se organizan para formar un único organismo. Y como los quiero como el pensador, voy a arrancar la clase con una pregunta cuasi filosófica. ¿Para qué necesitamos un sistema endógrino? Ustedes saben que la materia a medida que se va organizando va adquiriendo distintos niveles de complejidad. No van a ser iguales las necesidades de un organismo unicelular que las necesidades que tiene un organismo multisistémico. Un organismo multisistémico va a necesitar que todos sus sistemas funcionen en orden, al unísono. No me sirve a mí ni al cuerpo que los sistemas vayan cada uno por su bola. Imaginemos entonces que un organismo es como si fuese una gran orquesta y que cada sistema es un grupo de instrumentos. Si los instrumentos de cuerda tocan una cosa, los de viento tocan otra y el pianista hace lo que quiere, la orquesta va a sonar horrible. Lo mismo sucede con el cuerpo. La biología, a falta de un director de orquesta, tiene dos. Los sistemas nervioso y endógrino. El sistema nervioso, chicos, es un problema para neuronato y neuroficio, pero el sistema endógrino es un problema nuestro. Y lo que ustedes tienen que entender es que va a lograr integrar las funciones orgánicas mediante la secreción de sustancias hacia el líquido extracelular y que de ese líquido extracelular va a ir hacia la circulación mayor para ejercer un efecto a distancia sobre células u órganos blancos. Estas sustancias, chicos, reciben el nombre de hormonas y estas hormonas van a generar su efecto al interaccionar con receptores de los órganos blancos y de esta manera desatar una cascada de eventos intracelular que va a devenir en la activación o en la inhibición de la síntesis de un determinado producto. Este concepto trae consigo otro, que las hormonas deben poseer un receptor el cual sea específico y muy afín. No sirve solamente que una hormona reconozca un receptor, sino además necesito que la hormona se pegue efectivamente a este receptor. Traído esto a un ámbito más mundano, si una hormona es una llave que puede abrir o cerrar la puerta de la síntesis de determinados productos, los receptores no serían otra cosa que las cerraduras, ¿sí? Nosotros sabemos que existen tantas cerraduras como tantas llaves, ¿sí? En realidad ustedes van a ver que no, van a ver en un futuro que van a ver hormonas que son como una especie de llave maestra que interaccionan con distintos tipos de receptores, pero no interesa eso ahora, ¿sí? En un concepto bastante, digamos, primordial o básico, a mí me sirve que ustedes sepan que cada hormona tiene su receptor específico. ¿Cómo se componen químicamente estas hormonas? Pueden ser de tres tipos. O protéicas, como la folícula estimulante, la leutinizante, o la adrenalicórtico-todopa, y todas las que están anotadas ahí. ¿Sí? Derivadas de aminoácidos como la adrenalina o la noradrenalina, o esteroides como el cortisol, la testosterona, la progesterona, etc. Las hormonas esteroides tienen la particularidad de que derivan de un lípido. No les voy a decir cuál, solamente les voy a decir que está presente en todas las células de origen animal, ¿sí? Pero esto nos dice algo, que las glándulas que se teticen hormonas proteicas se van a tener de forma distinta que las glándulas que secreten hormonas esteroides, ¿sí? Piénsenlo. Recordemos, además, tratemos de desterrar, de quitarnos el concepto de que las hormonas solamente actúan de forma endócrina. Algo, lo hormonal no es sinónimo de endócrino. Las hormonas también pueden ejercer una función de forma autócrina o parácrina, ¿sí? Repasando, algo autócrino se da cuando una célula libera un producto de secreción que va a interaccionar con el receptor de la misma célula. Algo parácrino se va a dar cuando una célula libera un producto de secreción y ese producto de secreción va a interaccionar sobre células vecinas. Vean, además, como yo dibujé tipos de receptores distintos, como para que vean, como siempre, las hormonas se unen al receptor en el cual tienen gran especificidad y afinidades, como para reforzar ese concepto, ¿sí? Y algo endócrino, como ya les expliqué, es ese tipo de secreción en el cual una célula libera su producto hacia el líquido extracelular, de allí va hacia los vasos sanguíneos y de allí va hacia los órganos blancos. Bien, hasta ahora estuvimos hablando de que todos los músicos tienen que tocar la misma pieza, pero eso no es lo que define la música. La música, además, tiene ritmo y tiene melodía, ¿sí? De esta forma, las partituras son, para una orquesta, lo que los ejes son para el sistema endócrino, ¿sí? El sistema endócrino necesita un ritmo, necesita saber cuándo tiene que hacer una pausa, cuándo tiene que ir más rápido, cuándo tiene que ir más lento, ¿sí? Los ejes, de esta manera, se van a regir por sistemas de retroalimentación o de feedback, ¿sí? De vuelta, dado que las hormonas van a desatar cambios celulares tan importantes que van a estimular o inhibir la síntesis de productos, hay que tener un control sobre esa actividad. Ya sea de forma positiva, eso quiere decir estimulando una estimulación o estimulando una inhibición, o de forma negativa, eso quiere decir inhibiendo una estimulación o inhibiendo una inhibición. Esto que parece un juego de palabras muy complejo, chicos, traten de ir adquiriendolo porque realmente se maneja así lo endócrino, ¿sí? Los ejes, de esta manera, como ya se los dije, sirven para dar una regulación sobre el sistema. Bien, vayamos con un ejemplo de un circuito o un loop simple. Tenemos un sensor que va a ser una acción A, el cual va a tener un determinado efecto sobre un órgano blanco. Ese órgano blanco va a generar una acción B, que esta acción B tiene dos vías. Una es tener un efecto sobre un segundo órgano blanco o inhibir al sensor que dio pie a la cascada en primer lugar. Este tipo de inhibición se llama feedback o retroalimentación negativa. Un ejemplo práctico de esto es lo que sucede con la secreción de insulina. En el páncreas hay un tipo celular que va a cesar la subida de glucosa en la sangre, es decir, una subida en la glucemia. Al detectar que esta glucemia está por encima de los valores normales, va a liberar insulina. Esta insulina va a generar un efecto sobre los órganos blancos que van a secuestrar esta glucosa de la sangre, es decir, van a bajar la glucemia. Esta baja de la glucemia va a tener un montón de efectos a nivel sistémico, pero además va a inhibir al sensor que dio pie a la secreción de insulina. Pensemoslo, tiene sentido. Si este sensor se activaba con una subida en la glucemia, ahora que la glucemia está baja, el sensor se tiene que apagar, entre comillas, ¿sí? Si no, esto no va a tener fin. Bien, este es un ejemplo de un loop simple o de un circuito simple. Lamentablemente, chicos, la biología no es tan simple. Los ejes se encuentran algunos jerarquizados. ¿Qué significa que están jerarquizados? Que se encuentran formando un sistema de relevos. Esencialmente, chicos, van a ver que siempre participan las mismas estructuras. El hipotálamo, la hipófisis, un órgano endócrino, cualquiera fuere, y los tejidos diana. Chicos, una diana es esto, ¿sí? Un tejido diana, un tejido blanco, es lo mismo, son sinónimos. ¿Cómo podemos entender esto de una forma práctica? A mí me encanta dar el ejemplo de la típica película de Hollywood. ¿Quién no ha visto esa película donde sucede una tragedia? El protagonista llama al 911, y la llamada del 911 va primero hacia un centro de control, que en este caso sería el hipotálamo. De ese centro de control, la llamada va a ir hacia un operador, en este caso sería la hipófisis, que va a coordinar una respuesta con el departamento de bomberos, o el departamento policial, o el despachador de ambulancias, ¿sí? En este caso serían los órganos endócrinos. ¿Qué van a hacer estos departamentos? Van a liberar o patrulleros, o autobombas, o ambulancias. Es decir, van a liberar hormonas hacia los tejidos diana. Es decir, hacia la zona sobre la cual se está desatando la tragedia, por ponerlo en un término dramático, ¿sí? Bien. Ejemplifiquemos esto de vuelta en la biología. ¿Cómo se regula jerárquicamente el cortisol? Van a ver ustedes, chicos, que ante un estímulo como es el estrés, existe una estimulación positiva sobre el hipotálamo, que va a liberar entonces CRH, una hormona liberadora de corticotropas. Esta CRH va a tener un efecto sobre la hipófisis, que va a generar la liberación de ACTH, es decir, de una hormona adrenocorticotropa. Esta ACTH va a tener un efecto sobre la corteza de la suprarrenal, más concretamente hacia la zona fasciculada, como lo van a ver en un futuro. Y esta zona fasciculada va a liberar cortisol. Este cortisol, entonces, va a tener tres caminos. El primero va a ser, justamente, generar sus efectos metabólicos. Al generar sus efectos metabólicos, va a aliviar el estrés, y el estrés, al aliviarse, corta con el estímulo sobre el hipotálamo. Es decir, que todo lo que se los expliqué, se va a cerrar. La canilla se cierra en este nivel, ¿sí? ¿Qué más puede hacer el cortisol? El cortisol puede ir hacia la hipófisis y inhibir, quiero decir, la liberación de ACTH, es decir, que puede cerrar la canilla a este nivel, y, además, puede ir hacia el hipotálamo e inhibir la secreción de CRH. Es decir, que puede cerrar la canilla en el nivel del hipotálamo o en el nivel de la hipófisis, ¿sí? Esto que les acabo de explicar es un eje jerárquico. Esto es lo que ustedes tendrían que hacer. Porque si ustedes hacen esto y lo entienden, no se tienen que estudiar de memoria el choclo que les escribí acá al costadito, ¿sí? Pónganlo en pausa si quieren como para leerlo mejor. ¿Qué conclusiones tenemos que sacar acerca de esta clase? Que las hormonas sirven para comunicar las funciones corporales, no solamente de forma endócrina, sino también de forma autócrina y parácrina, si no se olviden de esas últimas dos. Las hormonas son, además, de naturaleza química variada, y que la especificidad del receptor va a cumplir un rol esencial en la ejecución de su función. Algo más que cae de maduro, que es que las glándulas endócrinas son órganos altamente vascularizados. Si las glándulas endócrinas tienen que liberar su contenido a la sangre, tiene sentido que tenga muchos vasos a su disposición, ¿sí? Para terminar, los ejes recuerden que son importantes para regular la secreción, ya sea para aumentarla o disminuirla, ¿sí? Para pensar, chicos, por fin una imagen itológica en este videoísto, ¿sí? Y traten de identificar de estas dos imágenes cuál es el grupo celular que va a sintetizar hormonas proteicas y cuál va a ser el que sintetiza hormonas esteroidas, ¿sí? Piénsenlo. Recomendación final, chicos, les repito, elaboren durante las clases los ejes correspondientes a cada órgano endócrino. La bibliografía, chicos, es la sexta edición del ROS, y en este caso, yo para embeberme en el tema, repasé con el BORON, que es un libro de fisiología, por el amor de ROS, no lean de un libro de fisiología, sí, con el ROS les alcanza y les sobra, y todos los dibujos esquemáticos que vieron los realicé con BORENDER. Muchísimas gracias, chicos, por la atención que me han prestado en todos estos videoístos. Por acá estaría mi mail, ahí es donde me pueden dar todo tipo de feedback. Les agradezco muchísimo los mensajes que me mandaron por los videos de tejido conectivo, he respondido algunos, otros no he tenido tiempo, pero no se desanimen, voy a tratar de contestarlos todos. Bueno, no se desanimen como si yo fuese una estrella, ¿no? Pero, o sea, traten de mandarme, por favor, su feedback. Yo se los voy a agradecer un montón. Espero haberlos ayudado mucho, y nada más, chicos, nos vemos en un futuro, mis futuros colegas. ¡Gracias! ¡Gracias!